hola amigos cómo están tengan muy buenos días hemos bueno no madrugado no porque sueño a las 7 y 14 pero normalmente nos despertamos a las 8 no mentira nos despertamos a las 6 queríamos venir más temprano pero dijimos no creo que nadie esté en línea a las 5 de la mañana están durmiendo recién están despertando y por eso decidimos venir un poco a las 7 de la mañana por eso antes de venir hicimos una pregunta hicimos una pregunta donde estamos dice estamos en charcato exactamente en characato un saludo a todos los amigos que se van conectando a los que están despertando a los que están sin resaca a los que no han salido ayer y están fresquitos como una lechuga y a los que están todos resaqueados también tengan muy buenos días vamos a ir a comer un adobo pero antes de ir a comer un adobo vamos a dar lectura a los comentarios a que nos recomienda porque estamos en la plaza characato estamos en la plaza de characato y la vez pasada ya la vez pasada yo fui a comer un adobo a la plaza de caima ya fui que creo que la mayoría de gente va pero también un pueblo tradicional nos decían dicen characato por los alrededores de la plaza venden un delicioso adobo y vamos a leer los comentarios que ya nos están llegando que nos recomendó ha venido a comer adobo a characato yo sé que si has venido si has venido vamos damos una recomendación donde puedo ir a comer un adobo a characato vamos a caminar vamos a buscar entre las restaurantes que hay en este lugar pero por mientras damos lectura a la gente que se está enlazando nuestro amigo que están enlazando en la señal y están despertando están bostezando están en la cama están aún peleando con las frazadas y con las sábanas a ellos les damos que tengan un cordial buenos días yo sé que no ha salido ayer no estás portando bien estás haciendo deporte no se ha salido estás aún con la resaca a ver vamos a entrar ya vamos a ingresar vamos a ingresar pero voy a ingresar al facebook amigos para para los comentarios porque ustedes me tienen que indicar dónde vamos a ir a la izquierda al del frente de la iglesia al costado ahí yo voy ahí la gente está enlazando qué bueno están despertando hay gente que no ha salido ayer no he salido ya no tipo esos trotes de edad a ver vamos a ver los comentarios que me dicen que sacar el reza que no tomo nada estoy bien estoy sanito saludo para alex white dice hola amigos exitosa saludos desde cerdo colorado en cerdo colorado en qué parte puedo comer un adobo hay lugares también para comer adobo porque nos decían que hay lugares donde ya se han maleado no hacen bien el adobo como antes en fin jose jose jesús sólo para nuestro amigo jose jesús hola jose qué tal cómo estás qué tal saliste ayer jose no saliste si no no saliste christopher andrade saludos no dice un saludo para nuestro amigo christopher para alex guaya dice en caimas en el rico adobada no adobo adobo es verdad oscar bravo dónde estás dice hola osquitar cómo estás entonces en tu casa verdad qué distrito yo estoy en el distrito de characato hoy he levantado temprano con todas las ganas le dije voy a comer un adobo pero lo voy a compartir con nuestros amigos de exitosa sur y he venido aquí nuestro amigo jose jose luis nuestro amigo jose luis saludo jose feliz domingo un saludo para nuestro amigo jose luis a la gente que recién se enlaza tengan muy buenos días a la gente que está fresquita como un lechón que no ha salido a juergar a la dolores o la san francisco está en línea les comento que estoy en la plaza de la plaza de characato buscando un delicioso adobo nuestro amigo nuestra amiga evelyn luque dice buenos días desde la joya es en la señal de exitosa para cualquier asamaya ni también dónde está nos preguntó estamos en el distrito de characato characatolandia juan oscar bravo si en miraflores pero miraflores en qué parte de miraflores la gente se está conectando eso me motiva mucho la gente está comentando interactuando yo cuando a veces hago programas en vivo y no me está bien lida pero no me comentan nada yo me siento un poco triste un poco deprimido hace un poco para cortar la señal pero hoy la gente está comentando está ingresando eso es lo bueno y es temprano y es temprano la gente me mira como loquito hablando con un celular la gente pasa pero no saben que estoy conversando con ustedes un saludo para nuestro amigo nuestra amiga y sara caballero dice hola anda el superadobo no hay más donde se superadobo donde es el superadobo nuestra amiga y sara caballero por favor álvaro coaquira samayani se buenos días man que haces a las 7 de la madrugada sentado en tu banquita me enseña la chela no tengo nada de chelo estoy salido sobre álvaro coaquira samayani saludo para ti para juan justin y mamá ni ni se mejor pruebe el de la esquina pregunta por un busca que no sé si nuestro lado no sé qué educar oscar bravo para víctor ludeña río saludos desde el tema y yo me les voy a comentar les voy a comentar algo que me pasó en lima cuando buscado ya pero que sigan conectando en línea mira no se dice y sara caballero mi nombre es y abro mucho pero pero israel pero acá es isra no y ya perdón 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 me digo israel israel caballero saludas disculpa me confundí israel te dije vidaurre como el cómico querido allá israel israel no pero que dice isra o sea te has puesto modificado un poco tu hombro a la gente que está en línea hoy siento siento ya pero si ya se siente el olor citado en breve vamos a caminar que decía conectando en línea y vamos a caminar por la plaza de characato vamos a ir a buscar en usted va a decir voy a yo voy a apuntar con la cámara usted me dice ya ingresa y yo ingreso y me pido un adobito me siento voy comiendo y voy conversando con ustedes de vladimir pavel dice en la venita si mira justo si quieres giro la cámara ya vamos a girar la cámara y ahí enfrente está la venita ahí están los niños de las que piensan que estoy loco cuando el niño piensan que estoy tomando porque estoy en barrancita mejor estoy sano a ir a lo de ser un alto ahí está la venita estamos casi en frente en frente de la venita vamos a girar con la cámara ya ahorita 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 comida ahorita aquí siento ahorita vamos a ir a uno de esos restaurantes nuestro amigo giovanni castro tapia dice buenos días hola giovanni que tal desde donde estás en la señal exitosa estás no has salido a cuelguear supongo no porque estás despierto me dicen a las siete de la madrugada amigo en la que queda dice genis pacompía galindo donde qué rico trabajo y saludo para yo sin marberro cal si es un sacrificio terrible de venir a comer adobe y compartirlo con ustedes saben como el bonito de chévere verde sienten que el cantar de los pajaritos dicen que una señora dijo que hacía yoga y es lo mejor no les cuente eso ya de josé luís dice el adubo a lo antaño es más rico los que hacen en las chombitas por ahí este restaurante la venita le echan mucho condimento no pasa nada dice josé luís nuestro amigo que está en la señal exitosa javier chávez saludos a todos desde la avenida ejército vives en la avenida ejército o estás por la avenida ejército tú sabes a qué me refiero sabía ellos y maravé rocal todos los que estamos despiertos somos los que no salimos ayer es verdad no toda la gente que está en línea es la gente que no ha salido ayer porque si tú ha salido ayer obviamente estás en medianoche ahora karen ya aquí ya aquí perdón ya aquí falta mi comentario te salta donde está carencita no lo vi a ver a ver vamos a buscar el comentario de carencita está mi comentario si no dejo la transmisión a casa de la corte carencita acá está carencita dice buenos días saludos a su beach asociación virgen de la candelaria de characato el mejor lugar para comer adobo es en el cruce de characato entrada a su beach oye pero estoy en la plaza estoy lejos de ese cruce si verdad estoy lejos del cruce a ver otro comentario hola qué tal gloris nos dice gloris qué bonito parque saludos amigos escuchándote desde miraflowers un saludo para la gente miraflores pónganela y compartan la publicación etiqueta a tu amigo resaqueado al que ha salido ayer a jugar y no te ha llevado el que se habla san francisco a la dolores y hoy está en medianoche y tú estás siguiendo la transmisión y vas a acompañarnos a degustar un delicioso adobo y también nos está dando recomendaciones para ir a otro lugar a nosotros ya fui a la plaza de caima pero hoy quise venir a la plaza de characato porque quiero que characato también un lugar trae un distrito tradicional y qué iba a decir yo me distrajo otra lo que escuchó que decía vendo a repas hasta acá no creo que lleguen a los que venden a repas salió para angeline perdón justo iba a comprar un adobo angeline bueno así que nos encontramos te espero me dices y entramos un local y como es un adobito yo invito no te preocupes álvaro cuaquira samayani no salimos porque tomamos nuestro chocolate por bajada de reyes en familia albarito cuaquira samayani que bien albarito que bien javier vivo por el ejército frente a saga y conectado éxito san sabier chávez un saludo para saber chávez que también es un chico ya que ha visto la luz al final del túnel y ya no sale a tomar los fines de semana y está en su casa descansando no sé si es eso es la edad la edad ya no me deja salir salgo salgo fin de semana y salgo el sábado y el domingo estoy muerto domingo lunes y martes recién me recupero vladimir pavés dice saludos por piacapoxi antes de omate dice vladimir ahí hacen un delicioso adobo natural y a lo antaño nos comenta nuestro amigo vladimir pavés qué bonito la gente está comentando es lo que más me agrada me motiva mucho porque cuando a veces la gente está en línea y no comenta me da ganas de cortar la transmisión pero hoy día sí la gente está súper activada súper chévere súper bacán como siempre no sé decirlo y la gente que no ha salido a jurear no y está conversando conmigo mientras es en tu cama recostado con tus sábanas ahí mirando el techo meditando estás ahora mirando exitosa su josé jesús dice hoy domingo de adobo y de una pichanga luego de cortarla como debe ser pues pepe y se salió para josé jesús josé hay la gente joven no sé si les ha pasado lo que están haciendo la transmisión pero yo cuando era joven cuando era joven o cuando tú también era joven no sé si te acuerdas tú salías a jugar el sábado te metías una bomba y al día siguiente te despertabas a las 6 de la mañana y te ibas a jugar pichanga yo voy a una fiesta un sábado y el domingo estoy muerto pero acá nuestro amigo josé jesús dice que bueno un adobito una pichanga no hay gente que se que va a juregarse aún está con la juventud y puede ir todavía por una pichanga al día siguiente año muero salvo cuando está vivo josé jesús para ángel y la gente sigue comentando ya a la gente que recién se enlaza la señal de exitosa sur tengan muy buenos días miren el fondo espectacular mejor cualquier mejor que cualquier otra escenografía estamos en la plaza de characato y la pregunta es donde puedo comer un delicioso adobo en la plaza de characato y estoy esperando sus comentarios porque en unos diez minutos les parece bien diez minutos en unos diez minutos vamos junto a ustedes y junto a ustedes a caminar un rato por la plaza e ingresar a uno de estos locales para comer un delicioso adobo igual seguimos transmitiendo en vivo y conversando con ustedes mientras tanto nos siguen llegando comentarios dice hoy ya nos dieron el romelito cruz machaca tengo hambre en pau carpata pase por la plaza de pau carpata vi las chumbitas me quise detener pero ya nuestro objetivo era venir a characato el próximo domingo yo creo que sí puede ser no hacemos un grupito y nos vamos nos vamos en mancha a comer un adobito a pau carpata salvo para flavio chambi un plavio chambi que es el número uno de universitario de deportes y flavio para josé jesús y pues pepe acabo de llegar de la punta a su madre todavía acaba de llegar la punta que está en la punta de la punta ayer josé jesús bien la playa para mauricio gonzález castro dice en yumina es más rico la verdad también hay restaurantes tradicionales y antiguos sería interesante la próxima semana ir a yumina hoy hemos decidido venir a characato luís fernando legendario adobo de vez en cuando por mucha grasa aprovecho todos si luís fernando tiene mucha mucha grasa no todos los domingos creo que dos veces al mes puede ser saludablemente comer un adobito fidel un saludo para cada fidel que significa tan fidel se debe ser tus iniciales saludo para ti y fidelcito vladimir pavel dice todavía eres joven bueno no sé se acerca mi cumpleaños lo voy a compartir con ustedes no mentiras no broma ya había ya para si me llamamos vamos y vamos a caminar son las 7 27 caminamos ya esperamos que se conecte más gente porque la gente está conectando a la gente que se está despertando recién tengan todos ustedes muy buenos días mi nombre es josé mamani estamos en la plaza de characato hoy quería compartir con ustedes este placer de buscar y degustar un delicioso adobo arequipeño ahora si les cuento lo que me pasó en lima ya una vez estaba en lima y caminaba por el lince distrito de lince que queda por la avenida de aquí para espaldas y veo en un restaurante y decía hoy adobo un domingo decía hoy adobo y en lima y a mí me gusta el adobo y voy a comer un adobo entré a leer al restaurante y la señorita le pregunta señorita tiene adobo le digo si joven tengo adobo ya de un adobo se demora dos minutos y vuelve y me dice el adobo lo quiere con arroz o con camote no no sin nada le digo y bueno al fin de cuentas igual me trajo papas guiso casi su arroz no era adobo verdad me sentí súper estafado pero en lima lo conocen así lo comen así hombre no creo que mienta la gente que está en línea que alguna vez ha comido adobo en lima no me dejará mentir a ver nuestro amigo vladimir o el bradimir para yo haya no saluda vladimir para john kaira allá sí buenas buenos días desde sao paulo brasil o si nuestro amigo john kaira está en brasil está en la señal exitosa sur katy beltrán o katy beltrán en mi promoción de la boca a ti sí es verdad o no si el castigo el trancher y no haznos un delibre del libro del libro desde mi lengua la traba donde a domicilio es un saludo para katy beltrán chirinos que está en la señal también de un saludo para ti katy para tejita y que sea la señal de exitosa sur jaime suñiga en la punta de cerdo de pura leña pero dame la dirección jaime yo puedo ir la próxima semana muy tempranito vamos y contigo conversamos y hacemos un programa en vivo comiendo un adobito alguien que me quiere invitar la próxima oye jose vamos a comer al cerro colorado yo invito el adobo no vamos pero tú compartes tu amistad me compartes tus diálogos nos sentamos en una mesita conversamos y hacemos un programa en vivo no hay un problema sólo para cátiz hijos eso yo me saludo para cátiz el tranchín saludo para cátiz el tranchino es una gran amiga también para su hijita siempre recuerdo la última fiesta que fui a de fin de año a su casa hasta ahora lo recuerdo saludo para jorge machaca dice te fuiste muy lejos en la plaza caima era saludo para jorge machaca lo dijimos ya hace mucho tiempo atrás fui a la plaza de caima buscamos entre el restaurante pero hoy quisimos venir a characato en otro lugar para nuestro amigo jose jesús también que sigue comentando no se va jose jesús gracias por seguir en la señal de exitosa sur el superado donde queda el superado no ubico para josimar berrocal ahora yo sí hola josimar saludos para fernando canazas que debe estar despertando de esa resaca que tal resaca debe tener nuestro amigo fernando canazas saluda josimar berrocal que ya él ha visto la luz al final del túnel y los fines de semana ya no sale a tomar pero si su amigo que le dice que cambie por favor saludo para nuestro amigo fernando canazas también dice que está en plena noche ha llegado recién a las 3 de la mañana con la bolsa no 5 de la mañana con la bolsa el pan para madeleine par y vilca ese buenos días estás en todas amigos cada vez que despierto estás ahí saludos desde miraflowers desayunando saludos para hans un saludo para hans de parte de madeleine par y vilca hola madeleine que está desayunando madeleine cuéntame por favor rafa max quien eres no te conozco hola rafa qué tal mucho gusto mi nombre es josé mamani un placer conocerte rafa gracias ya te quiero hacer amigos la gente se impaciente a mí si ya me conseguí a qué hora vas a entrar a comer el adobo 7 de la mañana con 31 minutos un par de minutos más dando lectura de comentarios porque también algunos que están abriendo recién hay misa los que quieran ir a misa aún pueden llegar a misa hay misa hay misa en inglés echaracato alejandro mauro bailón agreda dice hola amigo buenos días desde nuevo chimbote saludo para la gente de nuevo chimbote que también está en la señal exitosa espectacular como es el tema de la tecnología nos están viendo desde en vivo este chimbote y desde brasil también nos están siguiendo todavía hay panetón madeleine par y vilca hoy sí verdad a veces cuando bueno agradezcamos a dios que tenemos trabajo en casa tu papá tiene trabajo tu hermano todos llega navidad y todos se traen un panetón y el panetón no se acaba si y si nuestra amiga madre ley no dice tomando desayuno y todavía hay panetón han comprado creo por cajas ojalá que no sea de todos no dije nada no dije nada vidal mesta saludos de ser rico miguel grau la parte alta de miguel grau no hay también hacen buenas fiestas y si alguna vez es un saludo para nuestro amigo el ar el popular pero calito usted me lleva una parte a la parte tal de miguel grau no vuelvo ahí saludo para mayra a una fiesta pero a miguel grau si voy para mayra marca ramos si mayra marca ramos saludos a ruth mendoza y que me lleves a comer adobo a characato qué bonito y saludo para mayrita que está en la señal exitosa ha visto la señal y se ha animado quiere venir a comer un adobito acá a characato pero no te preocupes mayra tú puedes venir acá yo invito todo es cambio no no hay cambio mayra marca ramos saludo para todos tú dices no no dije todos no dije todos después me van a sancionar y alejandro ya yo veo la casa de acá no me hace el chévere el fondito el fondo se ve bien bacán no que escenografía de que escenografía natural y no sé si se escucha en el audífono no es muy bueno quizás el mío es el cantar de los pajaritos ese friecito ese vientecito gélido naturaleza no salí a juergar ayer estoy sin resaca como tú no como muchos que están aún en medianoche el ray paulo rodríguez dice saludos desde paucarpía desde paucarpata también voy a buscar mi adobo ray paulo donde en paucarpata buenos lugares no en la plaza por la plaza de paucarpata y bonitos lugares está elegante dice salón para mayra marca ramos está elegante el paisaje está elegante piola jesús o josé jesús lorenzo delgado linares saludo para ti lorenzo que está en el señal de exitosa gustavito bayón narváez saludos desde tacna pepe saludo jose dice que rico va a estar tu adobo gustavito solo para gustavito bayón narváez que está desde tacna en la señal de exitosa sur liliana josé me gustan tus enlaces vivo en chimbote gracias liliana en verdad no sé cómo me motiva no en verdad en verdad no gracias por tus palabras que bien que te guste y haremos siempre todo lo posible para que te sientas a gusto en cada transmisión que hacemos vladimir pavel dice ayer sobreviví a una fiesta iba a jugar pichango pero mejor a comer un adobo no hay duda cuando uno está joven 20 hasta los creos a los 28 años que tú o quizás en mi casa que tú puedes ir a juergar en la noche te das una bomba te juergueas te vas a la san francisco te cansas te vas a los dolores de helado lo que te vuelves a ir a san francisco vuelves a ir a otra fiesta a un baby shower un matrimonio al final terminas en un 15 no sabes qué haces ahí llegas a tu casa a las 5 en la mañana duermes una hora te levantas y te vas a jugar pichanga ya no estoy pesa estrategia vladimir corrocoto dice jose jesús no ha leído el que césar adrián aguayo dice jose jesús no ha leído tu último comentario que porque dijo jose jesús no lo leemos jesús jejejeje ese fue el comentario si puedes decir no escribe me lo perdí el comentario o josé cesar adrián repítelo saludo desde cusco edu un platito típico para comer en cusco a ver por favor a nuestro amigo edu madeleine luz dice saludos desde buenos y bueno che qué querés que te diga saludos desde buenos aires dicen me gustan tus transmisiones a probar en rico adobo arequipeño aquí es más complicado encontrarlo pero a veces hay en buenos aires en argentina donde puedes comer un adobo hay peruanos que lo deben preparar no pero entiendo que no deben haber los condimentos al natural como en carequipa debe ser un poco no un poco debe ser muy distinto verdad madeleine ronald dice hoy domingo familiar saludos para toda la familia fuño así es ronald así fui yo solo para toda la familia fuño ronald eusebio fuño mamán y gracias ronita por estar en la señal exitosa renzo mercado montero gamarda dice hola qué rico clima a cuántos minutos está el characato de la ciudad de arequipa saludos desde lima limón nunca estado en milín de arequipa a ver desde el centro a characato te demoras aproximadamente una media horita si media horita lilliana dice por por ti conocí el ojo de characato ahora quiero conocer ese rico adobo ah verdad bueno nosotros vinimos al ojo de characato no sé si recuerdan hicimos un vídeo del ojo de characato después fuimos al ojo de yumina al otro ojo de yumina después fuimos al molino de sabandía lugares turísticos que siempre hacemos los fines de semana hoy queremos ir a yura a los baños termales de yura vamos a ver si vamos jose jesús no dice dije que siempre sigo tus transmisiones desde tu anterior trabajo no extrañas te digo al tío mecha corta claro antes formamos parte no es nunca lo niego formamos parte de exitosa de perdón de frase corta no claro frase corta un saludo especial y un abrazote para mi amigo jason ticona que es como mi hermano también para víctor guirse para el chorrito y para todos los integrantes de frase corta dejamos ya frase corta y ahora estamos en este proyecto que también me gusta es y me encanta hacer que me den esta libertad hacer ese tipo de cosas de salir a la calle conversar con la gente plantar una cámara y hablar con ustedes ir a comer un adobo o irme al molino de sabandía me dan esta libertad y yo le agradezco también este nuevo medio que es exitosa gracias a nuestro amigo jose jesús que se recuerda que siempre estuvimos también en exitosa sur la gente se está conectando más ahora es denis gustavo hola denis dice saludos pepe desayunaría un adobo pero ayer ya comí demasiado saludo para nuestro amigo denis gustavo haya luque también que tenga señales que todos son un abrazo para ti denis madeleine paribilica un saludo muy cordial a todos los nacidos en el territorio político sociocultural llamado perú bien madeleine saludo de para madeleine piño hidalgo que se está yendo a su país tengo el compromiso de madeleine que me tiene que llevar a las cataratas de su país y ya ustedes conocerán también muchos yo no lo conozco quiero ir a las cataratas de su país ya amigos y quiero son 77 de la mañana con 38 minutos y creo que es el momento de caminar un poco si caminamos que dicen ustedes un saludo correda ya está listo de comentarios giramos la cámara entonces me dicen yo no les hago caso a ustedes yo soy un títere acá tú me dices oye jose vamos para allá vamos para allá y yo voy un comentario gustavito bayón narmáez desde tarna un rico picante oye sí sí comí un picante a la ternilla con mi amigo alfredo vallejos alfredo vallejos con un picante a la ternilla no sé cuántos hace unos seis siete años delicioso espectacular yo nunca había comido pero sí un buenazo picante a la ternilla me dice nuestro amigo marquito ese ya tranquilo pepe he tomado mi piedra limón todavía hay la que todavía y ese ese trago la piedra qué recuerdos jorge teves canagüí dice saludos de oruro bolivia extraño rico adobo jorjito yo sé cuando uno está lejos de casa extraña no a veces cuando estás en arequipa comer un adobo es lo más normal puedes ir a hacer por la vuelta de tu esquina venden adobo o puedes venir a characato a caima u otro distrito pero ya cuando te vas fuera del país ahí te das cuenta en verdad qué hermoso y qué ricos platos típicos tiene arequipa saludos desde bolivia me dice nuestro amigo jorge y a mí de rojas tan temprano despierta es domingo mi hermano que haces en la calle córdia métete a tu cama y salvo para nuestro amigo nuestro amigo amiga pero 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 sí a mí ya miro tan temprano si amigos ya vamos son las 7 y 39 me encanta este equipo qué bonito e liana joseph dice voltea la camarita para conocer más ojos chinitos salvo para el lilian pero ya caminamos caminamos vamos a una vuelta por la plaza junto con ustedes si caminamos por la plaza un rato y vamos enfocando los locales que están por la parte posterior por la buena por la periferia y de la plaza y entramos ingresamos a uno me parece bien sólo para césar adrián aguayo dice el mejor distrito aire puro y la tranquilidad de sus paisajes y lugares es genial saludo para nuestro amigo césar adrián estoy seguro que se va a venir pronto no vive cerca porque nos escribe bien aire puro tranquilidad franco sala saludos desde el valle de tambor el arenal distrito de de am valdivia aquí listo para comerme no obviamente por ahí los mejores alfajores deliciosos vladimir saludo dice si todavía hay piedra pero después de un adobo tómate un prende y apaga vladimir todavía hay piedras y ese trago quien no lo recuerda en casa me pongo sentimental rensa marcelo montero gamarra dice sí cabina para conocer a espaneo de la cámara para conservar necesito un par de comentarios más de ronda ronda pueros mendoza saludos desde lima limón saludo para la gente que está en la señal exitosa desde lima un saludo y un abrazo a josé josué torres saludos desde calle me enfoca la hermosa iglesia ya vamos a vamos a vamos a girar ya lo dice buen día le cuento que probé ahí un adobo estuvo muy delicioso quisiera volver a equipa saludos desde chile en chile chambeando en chile jose luis si en el tambo están los ricos alfajores en catas lo hacen de manjar y miel green smile good morning good morning ya tiramos tiramos la cámara y ya pues josé ya me cansé de verte la cara guapo no eres pero por favor voltea a la cámara salgo desde juliaca puro dice dios te bendiga éxito gracias mi amigo la gente de juliaca alguna vez fue a juliaca cuando jugaba en dulza con diablos rojos y me corretearon a piedras de juliaca de la estalla gente brava de juliaca no vive el deporte al máximo que no está bien hacer eso pero saludo para lidia en lidia saludos desde italia dice a ver los valores nutricionales de menos carbohidratos chile muy cargados hace rato se sabe que hay miembros de serenazgo que se me está dando vueltas y vueltas piensan que he tomado y estoy hablando con la cámara como loco avísenle que no porque no me van a detener si me detienen ya saben donde voy a estar seguro por la comisaría de charcat jose saludo para hello jose mauricio rosadio dice lo máximo el adobo arequipeño siempre cuando voy en lo primero que busco con los panes arequipeños mire hace poco llegó un amigo de lima y quería comer adobo y era un día un maratés o miércoles y no había adobo y el único lugar y no es por hacerle publicidad no es por hacerle publicidad el único lugar donde tú puedes comer a ver la gente que es linda donde puedes comer adobo de lunes a domingo 24 horas la gente que es mea resacada mea jueguera sabe donde puedes comer adobo en arequipa cualquier día de la semana de lunes a domingo 24 horas premio fernanda fernando nene dice saludos buen día es de tacna buen clima un saludo para nuestro amigo fernando estaba acá no está saliendo el sol recién roxana sánchez saludos desde buenos aires che y bueno que querés que te diga bendiciones saludos para nuestra amiga roxana sánchez jose jesús este es juerguero en el tablón en el tablón tú puedes comer adobo de lunes a domingo no sé si sea muy bueno o muy malo cada quien tiene sus gustos pero en ese lugar tú puedes comer adobo de lunes a domingo ya saben la gente del tablón he hecho el cherry me tienen que dar mi descuento saludos para jose jesús que lo sabe para víctor curampa buen día tío mechacor no ya no soy fracés somos exitosos ya hablamos de ese tema por favor no me metan otra vez no vuelvo sentimental y me pongo a llorar saludos para nuestro amigo johan alexander rodríguez hipólito saludos desde santiago saludos para ti y hojita para ray paul en caima y separa rojas rodolfo characato tierra de campeones allí nacieron hasta que tengo nacimiento hasta que tengo nacimiento mis tatara abuelos abuelos padres saludos a mi mamá nancy portilla que vive allí en chara catalán un saludo para nuestro amigo roja rodolfo ángelita guarigaya saludos desde italia que rico adobo como antaño la comida arquipeña jose mauricio también sabe jose mauricio rosadio dice en el tablón ahí recuerdo que fui como a la una de la mañana sí sí es verdad todos los días venden a dos no sé si guardado no lo digo mejor después me quitan la publicidad luis fernando zapata calderón dice para la gente del distrito de lancones en su llana la gente es enlazado tenemos ya de a poco se sigue sumando más gente en la señal mi nombre es jose mamani les quedo muy agradecido por la señal o por estar en la señal de exitosa sur nos siguen mirando lo de serenazgo piensan que hemos tomado no hemos tomado señores serenazgo por si acaso no hemos tomado estoy conversando con la gente exitosa no van a venir a llevar para el coma y buen día tío lo tío ronquito saludo para ti saludo para ti también para jerry velázquez ramos compañero en la misma van que estuvo sentado así no 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 lo veía te juro que no no veo no 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 para nada porque ubique porque ubique acá porque estaba con un tachito y puse en el trípode pequeñito en verdad entonces me voy a cambiar ya de sitio voy a caminar si no puede ser javi calderón dice en characato en la picantería la venita ya vamos a la venita ya vamos a caminar ya vamos a caminar ya si caminamos vamos a caminar que dicen ustedes un par de comentarios ya camina jose no quiero verte la cara si caminamos camino no camino habla jaja camino no camino si ya quieren conocer no vamos a vamos a listarnos ya vamos a caminar queremos conocer ya te hemos visto toda la mañana a ti me dicen vamos a listarnos a ver qué me dice camino no camino a ver camina dice ya corre dice camina dice pepe ya vamos a buscar donde encontramos en rico adobo joseley ya 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 vamos a caminar primero vamos a girar la toma ya listo miran esta es la la plaza vamos a ir a buscar el adobo vamos a entrar a uno de los locales les parece bien y nuestro amigo oye lee mi comentario que dice jose francisco que dice jose jose pepe 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 oye pepito no no vi tu comentario amigo puedes volver a escribirlo porfa víctor eh curampa un rico adobo lo encuentras en la pampilla en qué parte de la pampilla ya vamos a caminar no me olvido de nada no no me olvido de nada ya primero vamos a ir a la iglesia ya vamos a conocer la iglesia con ustedes oye pero nosotros siempre hemos hecho ese tipo de notas no a la gente que recuerda hemos ido a characato hemos ido a diferentes lugares hoy estamos en characato nuevamente pero para buscar un delicioso adobo esta es la iglesia vamos a entrar a comer un adobo ahorita en breve en breve esta es la iglesia de characato para que la puedan apreciar corre corre dice martín francisco cuando la iglesia no podemos ingresar porque también tenemos que guardar respeto hay gente que está en culto están en misa sino me gustaría ingresar para que ustedes puedan ver un poco pero me puedo acercar un poquito me puedo acercar un poquito más un anís y saludo para que tal saludo para yo joan alexander vamos a ir a vamos a buscar el adobo quiere un poco de musiquita sí vamos a caminar estamos caminando por la plaza vamos a entrar a uno de los locales a comer un adobo a mi la batería se me está yendo tengo que poner la batería alterna cara y aliados tiene una canción arequipeña estamos caminando la peli oye ya processión José, José, ya voy a leer tu comentario, no te enojes. ¿Dónde está José? José, allá. José Francisco Salinas Negra dice, de lunes a domingo en el Super Adobo y... ¿Ah, sí? Oye, José Francisco, sería un buen dato, ¿ah? De lunes a domingo en el Super Adobo y en Aguara. Yo pensé que solamente en el tablón. Ah, mira, qué bacán. No sabía. Uy, ya, sumar, yo sigo jateando. Salgo por a Renato. Por dinero, dice, ya. Ya, vamos a... Eh, estamos... Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, ¿no? Mira, este es el carro que te puede traer el Characato. Mira ese color, de ese color. Te tomas en el centro por... Pasa por Lambramán y por la Avenida Independencia. Ya se fue. Ya, acá está la Avenita. Aquí está la Avenita. Miren, la Avenita puede ser, parece... No hay nadie. Sí, sí, gente, más o menos. Ya, esta es la Avenita. Vamos a entrar a comer el Adobo acá. Aquí, ¿sí? Esta es la Avenita. Lito, Lito, buen dato, dice Sal. Oye, sí, el Super Adobo es en verdad. Todos los días. Acá hay otro. Bueno, esta es la Avenita. Sí, esta es la Avenita. Adobo con su pancito y cafecito fijo. Majestad. Con su prometida. Le diste buena música. Dice... No sé cantar. Miren, acá dice... Picantería tradicional campestre. Caldo de cordero, caldo de gallina. Ya. Puede ser ahí. Hermosa, Merequipas. Ya solo hay dos. He visto dos, ¿no? ¿Dónde más me dijeron? Por ahí hay otro, creo. Podemos entrar a la Avenita. Un saludo, Jerry Velasco, dice... Felicitaciones, dice... Gracias, Jerry Velasco. Oye, eh... Solo hay dos. No, abierto. En la plaza. O... Por eso les pedía a ustedes... Ah, mira, acá hay otro. Acá... Hay otro también. Pero creo que ingresamos a la Avenita. ¿Les parece bien? A los que están en casa. ¿Podemos ingresar a la Avenita? Les pido permiso. ¿Podemos ingresar a la Avenita? Eh... Dices... Renato. Oye, 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 oye. Haces antojar mi bro. Dice uno que está a la Justas agonizando por la juerga. ¿Dónde saliste a juergar, Renato? Y Vladimir Pab, dice... Gitana de los Dávalos. ¿Dónde es eso? Estamos en Characato, Renato. Ya, vamos a entrar a la Avenita. ¿Sí? Ya, ya, ya de una, dice. Ya, ya. Ya, vamos a la Avenita. Ahí vamos. Ay, ¿qué se enoja? Balcecito. Me muero. Ya, vamos a la Avenita. Ya, vamos a la Avenita. Ya, pues ingresa, me dice. Ya, ya. Ya, vamos a poner la música. Vamos a ingresar. Oye, ¿toy plata? Ah, sí, 7, 7, 7, 7. ¿Cuántos te lo hago? ¿3 soles? ¿5? Ya, vamos a ingresar. Bueno, se enojen. Se enojen. Yo les he preguntado. Y ustedes han dicho que la Avenita. Ya, vamos a ingresar, ¿ya? Cuidado, cuidado. Para que no vean que estamos con cámara. Es un neodiscretón. Vamos a ingresar. Un aduito. Oye, está vacío. No, sí, hay gente. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos. Vamos a parar las cámaras. Ya. Espera, espera. Ahí estamos con la masa. Ahí estamos con la masa. Ya. Ya que nos vamos a tener. Vamos a tomar la musiquita. Sin plata no vale. Saluda. Saluda porque no tengo consenso. Acá, te va a tocar a lavar los platos. Mira, bueno, vamos a ver qué está todo. Vamos a ver qué está todo. Mejor la giro, ¿no? Hasta la montaña. Un saludo para nuestro amigo Renato. ¿Dónde están las meseras? No, hay meseros. No, no te creo que. Fernando. Y las characas. Un saludo para nuestro amigo Renato. Un saludo para nuestro amigo Renato. Sí, por ahí vamos. Ya, ya pedimos el adobito. Vamos a ver si tomamos plata primero. Vamos a ver si hacemos tres labios. ¿Qué tal? Esta es la 10, esta es la 10. Saludos para Renato, para la vida de solitario. Saludos desde Argentina. Querido, mi saludo para nuestro amigo Renato, para comida. ¿Qué tal? Vamos a sentir. La bonita. Saludos para nuestro amigo Maratina. Mira, vamos a ver. Saludos para nuestro amigo Jerry Velázquez Ramos, para Lidia Guilar Valdivia. ¿Dónde queda? Estamos en la plaza de Characato. Para Paolito Gamboa Velarde. Para Pelotero, dice. ¿A cuánto el plato? Oye, la verdad no le he preguntado, ¿verdad? Un poco choca la toma. Cuidado, pues, cinco años yo no previsto y la toma mal. Oye, vamos a girar un poquito. No puedo leer ahí. ¿Ella también me parece así? Vamos a girar. Para Juliana Blas, saludos desde Nueva York. Está haciendo un frío por ahí, ¿es verdad? Para Mariel Pinto Calderón, la venita, claro. Para Renato, saludos desde Namekusein. A su madre, mira, la señal llegas a Namekusein. Para Martín Francisco Condori, dice. Delicioso. Para Johan Alexander, qué rico pan. De Joao Falcao, que es una señal también. Y para quién más. Para Renato. Vamos a entrar en nuestra curia con nuestros pantes juntas. Espera, espera, no me corten, no me corten. Voy a sacar el cargador. Estoy sacando el cargador. Vamos a entrar en nuestra curia. Y tú pretenciosa. Tú guardas tus azahe. Para regalarles a los toraceros. Que están por liberar. Adiós, y va a ser. Pero en los comentarios dicen. Sí, un frío horrible. Dice Julia, sí, un frío. Acá está la batería, ¿no? ¿Qué es la batería? Para seguir conversando con ustedes. Vamos a conectar la batería. Vamos a traer el adobo en breve. Ya, ya estamos. Ahora sí, vamos a leer los comentarios. Marco dice. Muchas gracias, cuidado con tu salud. Martín Morales, saludos desde Suyana. La perla del Chira que está en la señal de exitosa sur. Con tu nombre. ¿Qué canción me han pedido? Dice. Con el típico pan tres puntas. Es más rico. Solo para. Ah, Juancito. ¿Cómo está Juancito? También que está en el final. Para el habit solitario. Aquí con mucho calorcito. Ya, se fue la salsa. Ahí nos traen el adobito. Gracias. Vamos a entregar. Esa toma debe ser. ¿Qué tal? Este es el adobo. Bueno, nos trajeron. Nos trajeron. Hemos conversado con ustedes y les hemos preguntado dónde quieren que ingresemos. Y la mayoría de ustedes dijo que ingresemos a La Venita. Y hemos ingresado a La Venita. Había otro más por la parte de abajo, ¿no? Pero hemos ingresado a este local. Ahora sí, voy a leer un poco los comentarios, porque si no se enojan. Y también lo más bonito es leer los comentarios. ¿Dónde queda el lugar? Estamos en la plaza de Pau... No, en la plaza de Characato. Cerca a lo que es... No, frente a la plaza de Characato. Estamos en La Venita. Para nuestro amigo Miguel Ángel, provecho con el adobo. Felicitaciones. Saludos para Miguel Ángel. Para Julia Blas, se ve deliciosa. Permítanme comer, por favor. Y vamos conversando con ustedes. Seguimos conversando con ustedes. Para nuestro amigo Paolito, Paolito, dice... Mándame la dirección. Vente a la plaza de Characato. La viste, está ahí. Hay varios locales, ¿ah? No solamente es uno. Hay varios locales. Puede venir a cualquiera. No tenemos uno en específico. Para nuestro amigo Luis Gaspelotero, dice... No escuché a cuánto está el plato. Bueno, ahorita que voy a pagar... Ahí te digo cuánto está, porque tampoco yo he preguntado. A ver, a ver. Sí, buenazo. ¿Cómo llego? Vamos a girar un poco la toma, ¿ya? Miren, perros. Pichos, ¿no? No, mejor no. Perdón. ¿El qué? Ya. ¿El agua? No. ¿Estás en el compañero Ariquipeña? ¿Sí, si vas a usarle? Sí, ¿no? ¿Y el azúcar? Ya. Ya, también. Gracias. Sí, bien. Gracias. Nos ha traído todo. Vamos a girar, miren. ¿Qué tiene? Mira, nos ha traído el adobo. ¿Ven acá? Nuestra tacita para tomar nuestro delicioso tecito. No, cafecito, ¿no? Té. Café. Café. Nuestra papaya arequipeña. ¿Cómo se ve el resto? Y nuestro azúcar. Nuestro pan tres puntas. Y el lobo. Provecho, dice Claudia. Tengo para que ahorita, también, que tienes a la que se pasa. Así, para que con la cámara. Ahí. Tirame, tirame, tirame. Mientras vamos degustando, vamos leyendo los comentarios, ¿no? Vamos conversando con ustedes. ¿Qué es lo más bonito para mí? Provecho, salió para Claudia Franco. Para nuestra amiga Maritza Llavilla, dice, si no se quedará lavando los platos. Dice, si hemos traído, si hemos traído el dinero, si hemos traído. Qué rico, yo quiero salió para María Elena, para Miguel Ángel. ¿Por qué no le preguntaste cuánto está con todo lo que te trajo? Para mí que está 40 soles, Miguel. No, no creo. Yo tengo 20 soles. Alguien vive cerca de Characato con el priste. Claudia Franco, dice, qué lindo, gracias. Saludos, igual para ti, Claudita Franco. Gracias. Vamos a probar. ¿Cuál es mejor? ¿Hacer remojar el pan o comer? ¿Cómo es? ¿La tradición es hacer remojar el pan? ¿O comer el pan y comer el alobo? Saludos para mi amor Verónica. De parte, Johan Alexander Rodríguez Hipólito. Qué rico, dice Sandrita. Para Gilberto, dice, uno de los buenos lugares de Arequipa, por si no fuera el mejor, excelente, la comida arequipeña. Allí estaremos el año que viene, en Characato. El pan remojado. Paulito, Paulito, dice, el pan remojado. O sea, primero se remoja el pan, así. ¿Sí? Yo primero lo comía. Ahí me gusta el adobo del distrito, de mi distrito 11, Luquita, salvo para Pilar Hidalgo. El remojadito, dice Martín Francisco Bayán. Entonces, así es la tradición. Este comentario está bueno. Carlos Tintaya. Tío, estoy conectado desde las 7 y 27. De apego. Deja las formalidades. Debora nomás. Ya, a ti hay razón. Mis brazos están en vivo. No, mentira. Bien, bien. Me hiciste el día, Carlito. Gracias, Carlito. No estaba de un hambre, ¿eh? Pilar Hidalgo, dice. La diferencia es que te dan el agua caliente en termo, ahí donde están. César, dice, con su pimienta negra entera más rico. Víctor, está que pica. Saludos para Inés. Saludos a la equipa. El infaltable domingo hizo adobito. ¿Quién más? Léquer. Joel Ramos Padilla. Kenquita, a la quequita. Yo la tomo, ¿sí? Ahora me he traído... No, me he traído... Sí, está bien, ¿no? Está bien. La quequita, dice. Saludos para nuestro amigo que está en la señal de Cintosa Sur. Pan rango. O sea, el pan... Porque normalmente no lo comí así, ¿no? Pero bueno, ustedes me dicen, yo hago. Carlitos Canzaya. A ver. El plato. Que sale agüita de la boca. Saludos desde Panamá. ¿Eres de Arequipa o eres de Panamá? O eres de Arequipa y eres de Panamá. ¿Me como el rocoto? Soy macho, yo me lo como todo. ¿Sí? ¿Me lo como? Hable. Me lo debe picar, ¿ah? Vamos a poner un poquito, ¿ah? Vamos a poner un poquito. La tía Mary es la voz. César Adrián. ¿Dónde queda la tía Mary? Césitar. César Adrián. La tía Mary. Víctor. Curamba. No pasa nada con la quinquita, dice Víctor. Elizabeth. No me parece tan bueno. Es pura etiqueta. Mucha grasa. No tiene... Tiene mucha grasa. La lonja. Acá hay una lonjita. ¿Ya me la comí? Sí, ¿no? Ya. ¿Dónde estás? A ver, rico. Estoy en la Plaza de Characato. Vamos a comer. Vamos a decir si pica, ya. Sí, vamos a decir si pica. Es un malo pica como los de Mudeo. No, no pica. Ah, sí pica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los comentarios? Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen. Se me han salido los comentarios aquí. Y ahora sí. Hola, amigos. Saludos desde Arequipa La Joya. Un saludo para La Joya. De parte de Marco Antonio Parra. Para Carlitos Canzalla. Arequipeño. Ah, ya. Está en Panamá. Está chambeando. Saludos para ti, Carlitos. Para Iván. ¿Y el pan? ¿Aquí está el pan? Aquí está el pan. Y acá está la papaya arequipeña. ¿La ven? Ahí no. Eh, Dogoberto. Dice, la mejor del mundo, la comida peruana, no se compara con nada en el orbe. Ojalá ni mejore la violencia en las calles, en los supecí. Mucha violencia. Se remoja. Yo no lo remojaba, soy sincero. Yo normal lo comía y después tomaba el caldito. Me dice que se remoja. Mmm. Mérida de Rosario. Arequipeño que se... ¿Puedo hablar con la boca llena? ¿Me permiten eso, sí, no? Arequipeño que se rompe. Arequipeño que se respeta. Come su riquísimo adobo encharacada, ¿no? Iván. Arribancito. Javier. Ya me dio hambre. Hace un buen tiempo que no pruebo. Pesa súper desayuno el adobito con su pan de tres puntitas. Saludo. Saludo para Víctor Curampa también. Por lo menos 10, no, debe estar más. No creo que 10, ¿no? Mínimo, ¿cuánto? ¿15? ¿Sí? Sí. Sí. Pero sí creo que te doy plata. Creo. Un saludo para el Mercito San Ríquez. Que me venga a socorrer. Dennis Joao dice, suave, bro, que te atoras. Sopa de ques, recién acabo de entrar. No es sopa. Díganle por favor en los comentarios. Un señor dice que es sopa. Es adobo, señores. Espectacular. No es malo. Les pedí permiso para hablar con la boca llena. Juan Daniel. Juan Coyo. Está picolado y se suele viraflores. Casi me atorba. Pepe que ha tomado y se sopa todos los días. No entendí a por. A por, ¿no? Paolito, Paolito. Amo a ver ahora. Dice, hoy que me como el panetón. Ya no puedo ir. Mucha. No, no. Estoy en Perú. Hay gente que se enlaza a otro país. Estamos en Perú. Celestina Pérez, Quispe. Con arroz también se come. No. Ya les comenté a la gente. Vamos a ir a mí. Yo les comenté a los amigos. Déjenlo comentarles un momento. Un momento. Nos decía con arroz. Justo un amigo nos escribe. Yo venía en Rima. A lo que recién se enlazan. Caminaba por Lince. Por el distrito de Lince. Por la avenida Arequipa. Y había un local que decía. Hoy adobo. Yo como después estaba como casi. Cuatro meses sin ir a Arequipa. Sin venir. Y dije adobo. Y entré a comer adobo. ¿Tiene adobo señorita? Y me dijo. Sí joven. Tengo adobo. Un plato por favor. Emocionado. Voy a comer adobo en Rima. Y de pronto dos minutos viene una señorita y me dice. Joven. ¿El adobo lo quiere con arroz o con camote? No. Sin nada. Le dije. Y al final me trajo con arroz. Que es lo que nos comenta un amigo. Y era verdad. Nuestro amigo. Nuestra amiga María Mamani Condori también. No. No es sabandía. Es characato. Sabandía está antes de llegar a characato. Ahora sí. No me van a ver cómo. Vamos a girarlo. Tomo. ¡A la doble! Seguimos comiendo y seguimos conversando. Sabandía. Solo para María Mamani Condori. Le falta su copita. Sí. Le falta su copita. En verdad. Sí, le falta. ¿Es desayuno o almuerzo? Es un desayuno típico de Arequipa. A por. Ahora miércoles. Me como todo el ajito de Arequipa. Ahora, a los arequipenios. A los arequipenios que se respeta. Le gusta que lo pique bien, ¿no? Ah, diablo. Se te comen. Ah, mi hijo de. Ah, fue una malidad. Se te comen las pepitas. Pisa más, ¿no? No, fue una malidad comer, recuerdo. Ah, pero está bien. Víctor Kunampa. Ah, ¿y su pancito a tres puntas? Acá, no es pancito a tres puntas. No, pero acá es el pancito. Ah, mi caco, como los demonios. Aprovecho. Onger Ramos. Hola, Pepito. Saludo, dice. Vente a comer tu adobo. Viendo comer tu adobo, ya me dio ganas de comer uno, dice. Salud a Onger. Hola, Onger. Para María Mamani. Falta el pan, el pan tres puntas y el anígnajar. ¿Sí? Chinito Montes. Méteme mano, compadre. Dice. Tanta formalidad, amigo. No se meten en mano. No, no, no. Hay gente que está acostumbrada a comer con el cuchillo, ¿no? Yo no casi. Yo no soy sincero. Yo siempre corto con mi cuchara, nomás. En la calle. Por ahí hay gente que se indica, ¿no? Yo estaba comiendo y me dijo, oye, come con el cuchillo. No le corto con la cuchara, le corto. En Pampa y Camarones encuentras el mejor adobo. Come un pancito. Dice saludo para Mapi Ampi. Para Celestina Pérez. Hoy es, eh. Hoy estoy preparando un adobo, pero me estoy dando cuenta que se come solo. Hoy pruebo con arroz. No, con arroz no. Solo. Mmm. 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 A por, es carne de chancho. Iván Limanguaya. Bro, disculpa, tu voz es de Iván Limanguaya. Bueno, vamos a volver a explicarnos. Antes estábamos en frase corta, ¿no? Por eso le enviaba un saludo especial a Jason Picón, a Víctor Wills, a Juancito. Ahora estamos en exitosa. Que también nos permite hacer este tipo de cosas. Ustedes recuerdan cuando estaba en frase corta, siempre hacíamos estas cosas media distintas. Ir a la San Francisco, ir a la Dolores, conversar con ustedes. Cosas que casi no se hacían. Y en exitosa nos permiten hacer también esto. Y le agradecemos a nuestro amigo El Mercito por también habernos dado esa posibilidad. Para Jorge Araya. Dice, ese es un plato levantamuertos para la resaca. Dice, Víctor Curampa, ponle el pancito a Chita. Se remoja el pan. Yo no lo remojaba. Hasta los sabores, Pepe. Jaja, ya se nota. Está buenazo para Holger y Ramos. Salvo para nuestro amigo Holger. Víctor Curampa, afirma, dice. ¿Y su café? ¿Aquí está su café? Espere, espere. Un café de café. Acabota. Está buenazo. Un plato típico de Arequipa. Sí, sí. Se está cagando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Se escucha cuántos gallos... Cantos de gallos finos. ¿Y qué tal el sabor? Sí, está bueno. Está bueno. Sí, está poderoso. David Solitario. Después de una juerga, un buen adobito. Vamos todavía. Pero dicen que... Dicen que después de una juerga no puedes comer adobo ni ceviche. Porque tu estómago está muy débil. Y deberías comer cosas más ligeras. Pero igual le metes tu adobo a tu ceviche. Esta está buena. Saludos para Iván Limanguayacolque. Saludos a mi esposa Lucila. Lucila, por tu culpa, compadre ese, tendré que ir a comprarle un adobo porque se le antojó adobo a mi esposa. Vamos y va a comprarle un adobito. Como cuando estabas enamorando con ella. Como dice la canción, llévala al parque y la llevabas al cine. Engríela, por tu culpa, compadre un adobito. No seas malo. Celestina Pérez Quisbe. Ya me estás provocando de comer. Ven, te anímate, Celestina. La vida solo es una. Mira esta presita. Mira esta presita. Que ruta presita. No seas malo. Que lindo. Gastronomía. Saludos para Efraín Mamán y Maquera. Para Raúl Sarmiento Yucra. El adobo arequipeño. No hay más, papi. Saludos para Raúl Sarmiento Yucra. En el sombrero arequipeño también. Sí, ¿eh? Sí. Les puedo comentar algo después después de ahora. Acá está el pan. Yo no comí uno. Pero para... De al de ceballos. Víctor, come, come que se fría. Sí, sí. Ahora estoy acabando. Oli, Luis. Come que se enfría. Saludos para nuestro amigo Víctor. La próxima semana ustedes me pueden escribir en el inbox. Y me dicen dónde podemos ir a comer un adobo. Me escriben, ¿no? Iván Limón. Oye, ya fuimos a Characato. Estuvimos las... Hace como... No, ya. Nos echamos recorrido por el ojo de Characato. Characato. Yumina. Y hoy quisimos venir a comer adobo. Aprovecho. Dice, gracias. Nuestro amigo Iván Limán Guaya. Martín Francisco Condori Maita dice, El pan es para el adobo, no para el té. Claro, claro. Ya comí pan. El pan, o sea... Claro, tiene razón. Hay mucha gente que me pregunta eso. Que está en otra parte. O que no son de Perú, de la equipa. No, el pan no es para el té. El pan es para el adobo. Ya comí, ya comí pancito. José Luis Suáñez. Dame la ubicación de ese local, por favor. Yosimar Barrocal. Saludos para la señora Rosa Guamaní. Agenzo Caballa. Para el otro domingo hará un adobo en casa. Dice, ya que le hiciste ver su transmisión, se antojó. Yosimar. Mi Facebook personal es José Mamani Samata. Así. José Mamani Samata. Me envías un mensajito y vamos, ¿ah? Y conversamos con la señora. A ver, ¿qué tal el adobo? No hay ningún problema. Diany Ceballos. Come más y habla menos, que se enfría. Ya falta más calma. Ya, está bien. Es que si no, luego los comentarios Diany se enoja y se van de la señal. Mmm. ¿Qué tardo cuatro? Ah, oye. Comer calza también, ¿ah? Mmm. Los amigos Iván dicen, ¿la carne de chancho es hembra o macho? No sé, la verdad no le preguntaba. Métele para la comida, ¿no? Ahí metemos para la comida. Dale. Vamos a confiarse con ustedes, ¿no? Ah, qué rico. A ver, dice, Iván. No, Tomás Chambi, provecho. Y dice, gracias, Ivancito, gracias. Mmm. Me van a acompañar a pagar también, ¿verdad? Pagamos y ahí vamos a ver cuánto estamos. Ah, también nos falta tomar el tecito. Se acaba, se acaba. A levantar el platito de Costa Rica, para comer el juguito. Ah, qué placer comer, ¿verdad? Qué placer comer, hermano. El hueso con la mano, ¿verdad? Espérame, ya. Ah, cerca de acá hay carne, acá. La madre entrando carne. Ya. Listo. Pide las tapas. ¿Qué son las tapas, abogero? Métale lengua. Salud, para mí. No, no. Hasta el hueso puedo cascar, pero métale lengua y ya no te pases. David Solitario. Tienes que entrevistar a los comensales de lugares. ¿Qué le pareció el agobo? Dice, salud, a mí. Ya terminamos el agobito. A ver, vamos a ponerlo por aquí un poquito. Ya, está espectacular de la doa. Ahora en otro tecito. Sí, estaba buena. Estaba buena, no me quedo. A ver si me suelte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Falte la luz, sí, señor. Listo. ¿Qué nos escriben? Para Diany, para ti es un placer y nos vemos qué dicen. Te estoy dando una alternativa y la próxima semana hacemos un grupito y venimos a comer en manchado si les parece bien. Tentecito. Te gosto. Es el té, no, sí, este. Mira. Vamos a apocar el té. Ahí está. A ver. A ver, cuántas de azúcar le echamos? Iván dice, así es, ya manqué, tendré que ir nomás. Ay, Iván. Engríela pues, Iván, no sea malo. Ok, ¿cuántas de azúcar le echamos, chicos? Uy, ok, ahí están las azúcares. ¿Cuántas de azúcar? Yo soy bien... Me uso un poco dulce. ¿Cuántas hechas? ¿Dos? ¿Cuántas de azúcar, chicos? Hablen. Oye, gracias. Hay gente que me está acompañando desde las 7 de la mañana. Hace unas 8 más de 2 horas de transmisión, casi una. Amigo, para ir a las cataratas de Yura, ¿cuánto tiempo se camina? Uy, Madeleine. Me agarraste, ¿eh? Me agarraste. ¿Cuántas he echado? ¿Una azúcar? Yo me... ¡Ah, caramba! Yo me confundí. Eché una, ¿no? ¿Sí? Ya, esta será la 2, entonces. Y yo me echo siempre 3. Y una por... No, ya no. 8 cucharadas, Isabel. Gracias, gracias. 8 cucharadas, no seas más. 3. Ya me eché 3, Miguel. Sí, 3, ¿no? Me eché un anisito. ¿Perdón? ¿De ser el anisado? Sí, por favor un anisito. Ah, no va a tener anisadito, no va a tener anisadito. A ver, ya. Nos ha preguntado. ¡Qué bien! ¿Hamos hecho de ser anisados? O sea, ha dicho ya. Dicho que sí queremos anisar. 2 cías rubia, dice. Ya me eché 3, ya. 3, el anisadito. A ver, vamos a girar a... Ahí vamos a girar a Tomoconovela, ya. Para ver cómo nos trae el anisado. David Solitario, jaja. Saludos para ti, David. Dice, el anisadito. Dicho, sí, sí queremos anisado. Y un par de chelas más. Amigos. Hoy hemos iniciado el pernicio. Dice muy temprano. Conversando con ustedes. Ah, le falta esto. Le falta la papaya de Quilpeño. Salud ya. Papaya de Quilpeño. Ahí está. Papaya de Quilpeño. Toda la papaya de Quilpeño. Hoy hemos conversado con usted. Qué bonito, ¿verdad? Despertar temprano sin resaca, le decía. Y venir a comer una bebita de familia. Ven a mi familia. Nuestro amigo Iván. Iván, gracias a la transmisión, va a salir a comer con su esposa. Qué bueno. Verónica Alicia Campos dice. Y la enviále eché la papayita, Verónica. Acá está, acá está. Ahí está la papayita. Deliciosa papayita. Iván, ahí está el anizado. Salud. Sí, van a traer el anizado. Dicho que Iván no trae el anizado. Que me lo sirva ningún caporal hecho el anizado. Mitad anizado, mitad café. Pues, pepe, me dice. No, el anizado se toma solo. El anizado se toma solo. ¿El anizado se toma solo o se echa en el marzo? ¿Cómo está ahí usted? Solo. ¿Se hace? ¿El anizado se toma? ¿El anizado se le echa al té o me lo tomo solo? ¿Cómo es? Que traiga la chumba y dice. ¿Cómo se toma el anizado? El anizado lo echa al... Está muy lleno. ¿Cómo se toma el anizado? Me lo tomo o lo echa al té. Pídele dos. Salud. Giovanni, ¿cómo es? ¿Cómo es la tradición? Bueno, yo no sé, pero quiero que ustedes me digan. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Se toma solo o lo echa al té? Al gusto de cada uno. No sea malo. Salud para la vida y solitario. Solo, Miguel Ángel. Ya no paro. ¿Solo? Elmer nos decía. Hay una forma de tomar el anizado para que no se den cuenta. Para que no se sienta muy feo. No se tiene que respirar cuando se toma. Prende y apaga. Dice, no. Se echa el té y saludo. Salud para Diana. Métele solo, dice, saludo para hacer. Yo no prefiero el té. No lo tomo solo. Saludo, saludo. Te voy comiendo un tradicional adoro. Un characato. Buenas. Oye, el fondo estaba acá, ¿no? Mira, con la bandera del equipo. Un cosito así. Arriba y abajo. Ya, ya me lo comí. Ya me lo tomé, Miguelito. Paulito, Paulito. Estuvo muy bueno el desayuno, mano. Bendiciones, saludos. Desde Villa María del Tronco. Villa María del Tronco, en Lima. Si no, me fui por Villa María del Tronco, ¿no? En esos tiempos ahí había discotecas de música, reggae, rap, tecno, clásico. Olga Ramos. Bueno, lo tradicional es Olga. Y ya, amigo. Son más de dos mil comentarios que hemos querido dejar. Dos mil comentarios. Que hemos emisionado desde las siete de la mañana. Y ya son las ocho y veinticuatro. Ahora también ya de terminar la transmisión. Como seguimos y... Bueno, quieren saber el precio, ¿verdad? ¿Cuánto está? Ya. Ahí tengo tres soles, me alcanzarán. Lo tradicional es oro. Saludos para todos los amigos que han estado en la sala. Son dos mil comentarios. Los que han estado... Clarines, Villa City... Oh, paulito, paulito. Claro, Villa City. El ranchito quedaba por ahí, ¿no? Queda el ranchito. Eh, paulito. Para DJ Elvis. Claro, DJ Elvis. Eh... Y el cuervo. Sí. Sí, sí recuerdo. Eh... Olga, el paulito, ya. Eh... Les quedo muy agradecidos, amigos, por la sintonía prestada. Siempre es un placer y me agrada cuando más ustedes interactúan conmigo en los comentarios. Bueno. Saben que siempre me es un placer conversar con ustedes y llevarles este tipo de cosas. La próxima semana, si ustedes me inscriben, valimos textitos a su oro, si no a mí personal, y me dicen, José, vamos a comer una uva de Socavalla. Yo con toda confianza, vamos. En San Juan de Miraflores. Ah, ya. Bueno, fue hace mucho tiempo. Muy bien. Salud para Paolito, Paolito Gamboa Velarde. Salud para Fera Alfaro de Getrujillo. Les quedo muy agradecidos. Un abrazo inmenso. Saben que si ustedes siempre me escriben, me dicen, José, hay un deporte extremo. Me fui a hacer el tema de bicicletas, de skateboard, cualquier otro tipo de deporte. O ahora venimos a un programa de ustedes. Me escriben a Limbos de Citosa Sur y con todo gusto yo estoy para ir a donde ustedes quieran que vayan. Tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso.